¿Cómo te ha ido el scratch? Bueno, bastante, un poco mal, pero se intentará hacer ahora el tiempo mejor. ¿Cuál es tu objetivo para hoy? Que dan el podio en el objetivo. ¿Cómo llegas de forma? Bien, de forma estoy llegando bastante bien. ¿Cómo has visto a las rivales? Fuerte, eh. Se intentará pasar las rivales por allá. ¿Qué balance haces esta temporada? No sé, ahora estoy llevando una temporada. Soy de líder, estoy manteniendo ahora desde la época catalana. Me la juego toda en la última. ¿Y qué esperas el próximo año? Hoy mejor que este año. Mucha suerte. Gracias. Gracias.